En la basura uno encuentra de todo. Hay televisores, radio, bicicleta, todo lo encuentra uno en la basura. Y la mayoría de esas cosas se pueden reparar. Una vez yo me encontré 500 pesos en la basura. ¿Por qué? Porque la gente es imbécil. La gente lo bota todo. La gente bota tesoros en la basura, tesoros, tesoros, avani, radio, bicicleta, lo que sé, hay que ser imbécil para botar las cosas, a la verdad que hay que ser bien imbécil para botar las cosas. Una vez yo me encontré 500 pesos en el zafaco. 500 dólares. 500 dólares. La gente bota tesoros en la basura. Una muñeca de colección. A la verdad que hay que ser bien imbécil para botar una joya como esta. Los canales no cambian. Pues se ven líneas negras a lo largo. Eso me cayó subiéndolo. Blanca. No tiene imagen. Loco lo que se robió. Loco lo que se ve es como estática. Lo único que se ve es el 2. Se costó un huevo. No se ve ni hija. Roja. Yo sé que es viejito. ¿Se puede arreglar? Más vale que lo arregles. ¿Me tendré que comprar otro? ¿Tú crees que lo tengo que botar para el carajo? Lea nuestro lema. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video